¡Hola! ¿Cómo están? En una semana clave de decisión de tasas en Estados Unidos, hoy lunes 12 de diciembre, vamos a revisar los últimos movimientos de los mercados. Después de una semana negativa para el S&P 500, debido a la preocupación de que puede haber una sorpresa y la Fed suba la tasa más de 50 puntos base en su reunión de esta semana, esto principalmente después de conocer el índice de precios a productor que sorprendió al alza la semana pasada, y también datos del sector laboral que hemos estado viendo, los ojos van a estar puestos en el día miércoles, que vamos a conocer la decisión final del Comité de Mercado Abierto de la Fed, y también el intertanto que vamos a conocer el dato de IPC, que será clave también para definir las expectativas del mercado y también la política monetaria de Estados Unidos. Por el lado de Asia, luego de algunas semanas al alza, las bolsas cerraron negativas, y donde el optimismo de la relajación de las medidas COVID-0 se vieron opacadas por un aumento en los casos de COVID. Ahora China recortaría las cuarentenas de los viajeros desde Hong Kong a China desde el próximo mes. Y en Europa, el Eurostock 50 inicia la semana a la baja, también a la espera de la reunión del Banco Central Europeo este jueves, mientras la Unión Europea debató un noveno paquete de sanciones contra Rusia. En nuestro país, también tuvo una semana negativa el IPSA, donde el Banco Central mantuvo la TPM en 11,25 puntos, y dijo también que la inflación sigue siendo elevada y que la convergencia a la meta de 3% aún tiene bastantes riesgos. Luego conocimos el dato de IPC, que sorprendió al alza con un 1% cuando el mercado esperaba un 0,5%. Sin embargo, Rosana Costa dijo que cambios en la política monetaria por este dato puntual no se veían. En otras noticias, el gobierno, tras 5 años de negociaciones, modernizó su acuerdo arancelario con la Unión Europea. Ahora, tras estas modificaciones, el 99,6% de los productos tendrían rebajas arancelarias. Bueno, atentos a esta semana, que va a estar cargada de datos importantes. Lo más probable es que veamos bastante volatilidad. El día de hoy, los futuros de la S&P 500 están al alza esperando todos estos eventos. Bueno, espero que tengan una muy buena semana. Los invito a seguir conectados con nosotros a través de www.ventilinversiones.cl o a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Chau.